Tres, tienes que comprar un trance. Un tratero que va a ser su compañero, y al Junquera los mira y se desespera, y al Junquera los mira y se desespera, y al Junquera los mira y se desespera, y al Junquera los mira y se desespera. Vivimos de bajar de decisión, y al Draperos que va a ser su compañero, y al Draperos que va a ser su compañero, y al Draperos que va a ser su compañero, y al Junquera los mira y se desespera, Ni algún que da, no miras de desesperar Ni algún que da, no miras de desesperar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Debajándote en prisión! ¡Cuidemos!